Ya todo está listo, dispuesto aquí en el muelle del Aeropuerto Internacional El Dorado para iniciar esta operación. Se espera la movilización en este fin de semana de más de 2 millones 500 mil personas hacia todo el país. Y atención porque la Aerocivil acaba de emitir un comunicado donde asegura que están cerrados en estos momentos los aeropuertos de Montería y Pasto y también que operan con restricción los aeropuertos de Cúcuta, Tumaco, Huapi, Carepa, Popayán y Quibdó. Esta es una información de último minuto para que los viajeros de otras ciudades la tengan en cuenta. Y por supuesto hay un completo dispositivo de seguridad aquí dentro y fuera del Aeropuerto Internacional El Dorado. Hay un operativo a las afueras de este muelle internacional y también las autoridades han definido varias personas del Aerocivil y también personas de las aerolíneas para que guíen a todo el personal que se acerca a esta hora hasta este punto de la ciudad. Hemos encontrado algunas dificultades que han manifestado las personas. Tienen que ver con el tiempo. Siempre tenga en cuenta que tiene que llegar con bastante tiempo y también tratar de hacer el check-in desde su vivienda. También hay personas que se han literalmente equivocado. Recuerden que también hay operación en el puente aéreo. Hay algunas zonas del país operadas por la aerolínea Avianca que salen desde el Aeropuerto Internacional El Dorado. Así que es importante también que usted verifique esa información. También otro tema que usted debe tener en cuenta y es que las aerolíneas de bajo costo tienen algunas restricciones, sobre todo con el tema de las maletas y qué es lo que hace la gente. Tratar de pasar algunas maletas de alto volumen directamente hacia la cabina del avión y se encuentran con que no las pueden pasar y son retirados de este lugar y también tienen que pagar algunas multas por los retrasos. Gracias. 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 Gracias.